Cuando nadie te quiera, ¡ahí, no! ¡Adiós, ay, 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 no! Cuando nadie te quiera, ¡cuándo nunca me olvides! ¡Qué destino implacable! ¡Quiero verlo con tu vida! Yo estaré en el camino donde tú me detrás Con los brazos abiertos y un amor inmortal Porque quiero que sepas que no se ve lo mejor Que a través de mi madre me enseñe a tu amor Y una vez que conozcas mis tristezas y amores Aunque tú no quisieras Aunque nadie quisiera ¡Adiós, ay, no! ¡Adiós, ay, no! ¡ע, no! ¡Venga, ya, no! ¡Adiós, ay, no! ¿Cuándo un ambito,ies, aves, aves? ¡Adiós, ay, no! ¡Qué, sobrindos, ay, no! ¡Qué, sobrindos, abiertos, aqueños estos, ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!